Inmortales Hey, ya saben quién llegó Los auténticos príncipes, mi amor Y de dónde De la comuna de Lumaco, viejo Soy campero de mi tierra Que yo amo con pasión Las mujeres no me faltan Ni un buen trago, ni un buen son Bandonero, barrandero A mí me llaman, ¿dónde voy? Porque soy el buen campero De mi tierra, sí, señor Soy un hijo de mi tierra Agradecido de mi madre Soy un hijo de mi tierra Agradecido con mi padre Soy un hijo de mi tierra Agradecido con mi madre Soy un hijo de mi tierra Agradecido con mi padre Y con este tema original Queremos saludar a toda la gente de campo Del norte, centro y sur de Chile Muy temprano Yo me levanto Me levanto Antes que aparezca el sol Con mi perro Mi mantita Por el campo yo me voy Bandolero Parrandero A mí me llaman, ¿dónde voy? Porque soy Porque soy El buen campero De mi tierra, sí, señor Soy un hijo de mi tierra Agradecido con mi madre Soy un hijo de mi madre Soy un hijo de mi tierra Agradecido con mi madre Soy un hijo de mi madre Soy un hijo de mi tierra Agradecido con mi padre Agradecido con mi madre Para luego Ay, 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 ay Soy un hijo de mi madre Ay, ay, ay Cuidado Ay 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 почему Ay Ay Ay